Hey, ¿cómo les va? Parece que por fin tenemos algo sobre lo que George Lucas piensa sobre Grogu, o al menos que quería para él. Esto viene de El Arte de The Mandalorian Temporada 2. Como sabemos, George Lucas ya no es parte de Lucasfilm, tristemente, la vendió a Disney, y Dave Filoni, su padawan, su, básicamente su Grogu, ha sido el líder de varios proyectos dentro de la compañía. Parece que hablan de vez en cuando, y eso es bueno, que George Lucas ya no es parte, pero aún así hablan con él. Así como estuvo en el set de Rogue One en The Mandalorian para la parte de Ahsoka, y ahora tenemos información de lo que él quería o le hubiera gustado para Baby Grogu. Filoni mismo temía incluir a Grogu porque sentía que quizá le quitaría algo o todo el misticismo a Yoda, y eso es algo que George Lucas siempre mencionó, que Yoda era muy místico. No sabía su nombre completo, su especie, de dónde viene, nada realmente sobre él. Simplemente aparece en Star Wars de vez en cuando, da su conocimiento, y luego se va otra vez. Filoni fue con George y le preguntó qué pensaba, y lo que dijo George al respecto, lo que dijo sobre Grogu que quería ver en el personaje fue esto. Filoni dice, hablé con George en algún momento sobre el niño y su preocupación principal era que tenía que tener un entrenamiento apropiado. Y exactamente eso vimos. En el libro de Boba Fett vimos todo un episodio de Grogu entrenando con Luke Skywalker. Y por supuesto, el entrenamiento se interrumpió, lo cual le resta un poco al final de la temporada 2 del Mandaloriano, pero me pregunto si este es en verdad el final del entrenamiento de Grogu, si algo pasará en la tercera temporada. Quizá Luke deba ir por él y continuar donde se quedó. Eso es lo que pasó con Luke en el episodio 5. Dejó a Yoda, dejó Dego by su entrenamiento, y luego volvió para completarlo. Y por supuesto, vimos que era mucho más poderoso y calmado en el regreso del Jedi. Eso podría pasar con Grogu. Quizá podríamos ver a Grogu después de los eventos del templo Jedi con Kylo. Digo, esto obviamente llegará a las secuelas, a pesar de que yo no quiero eso. Esa es quizá la razón por la que interrumpieron el entrenamiento de Grogu, porque el primer estudiante de Luke fue Ben Solo. Pero aún así, podrían mostrar diferentes situaciones en las que Grogu entrené con Luke después de que Ben Solo ya haya tomado ese lugar de su primer estudiante. Y quizá Grogu se agrega después o algo. Esto es algo de gran importancia, porque un gran problema que tuve con las secuelas fue que Rey no entrenó tanto como Luke o Anakin. A Anakin lo vencieron muchas veces en los libros, cómics, películas. Ya saben, lo recuerdan, perdió su brazo contra Dooku. No fue en el momento que él quería el Jedi que quería ser. Y al final decidió tomar el camino corto y sabemos qué fue lo que pasó con eso. Espero que su historia continúe en Kenobi. Pero el hecho de que George Lucas hable de la cantidad adecuada de entrenamiento en realidad enfatiza el hecho de que la historia de estos personajes, de Luke en general, se supone que debe ser realista. Tienes que entrenar y tienes que fracasar. Es muy importante fracasar. Y si no fracasas, entonces no estás aprendiendo nada, porque nadie es perfecto, nadie empieza con todos los códigos. Tienes que trabajar para ello y la única forma de lograrlo es fracasar. Ver eso específicamente en el libro de Boba Fett con Grogu entrenando fue muy bueno, porque me gusta el hecho de que hayan incorporado algo que George en verdad quería. Y si bien no pasó en el Mandaloriano, lo vimos en el libro de Boba Fett. Ahora, ¿esto significa que su entrenamiento con Luke ya acabó? No sé, pero podría recibir otro tipo de entrenamiento. No tiene que ser con la fuerza. Quizá alguien más lo va a entrenar. O volveremos en el tiempo. Veremos qué tipo y cuánto entrenamiento recibió en el Templo Jedi. Recuerden, 20 años de su vida fueron en el Templo Jedi. 30 años más pasaron después de la Orden 66. No sabemos qué le pasó. Pudo haber estado con un Jedi, pudo haber estado con un Sith, podría ser un inquisidor, miembros de camino, los científicos de camino. Pudo haber sido un experimento durante esos 30 años para Palpatine. ¿Quién sabe? Pero sabemos que le borraron la memoria. Aún hay muchas cosas que tenemos que entender sobre el personaje de Grogu. Pero el que sepamos que Filoni habla con George sobre algunas cosas, aunque solo sea de Grogu, me da esperanza en sentido de que sí lo incluyan en Kenobi. Como sabemos, esta serie, en mi opinión, será quizá la más importante para Star Wars. Y no solo para Star Wars, sino para los personajes más importantes de todo Star Wars. Anakin Skywalker, Darth Vader y Obi-Wan Kenobi. Ellos son el alma de Star Wars. La historia de Anakin Skywalker tiene que ser tratada no solo con respeto, en mi opinión, sino con gran entendimiento de su personaje y su trayectoria. Ya sabemos de dónde viene, sabemos a dónde llega. Pero en este periodo pueden entrelazar o crear algo que en verdad conecte dónde va a estar con dónde está ahora. Algo que me gusta sobre esto es que Dave aún habla con George. Y si bien ya no es parte de Lucasfilm, todo comenzó con él y me encanta ver que está tomándose en cuenta su opinión. Porque sabemos que eso no pasó con la trilogía de las secuelas. Tomaron sus secuelas y las tiraron a la basura. No les importó lo que tenía que decir. Hemos hablado de eso muchas veces, de lo frustrado que estuvo con eso y con Bob Iger. Entonces, no quiero revivir esa discusión. Solo estoy feliz de que esto esté pasando y que haya inspirado todo un episodio de El Libro de Boba Fett, en el que Grogu fue entrenado por Luke Skywalker. Me pregunto qué más pudo haber salido en estas conversaciones. Estoy seguro de que Dave ha hablado de muchas cosas que nosotros como fans ni siquiera sabemos aún. Quizá ideas para dentro de 5 o 10 años con Star Wars. Espero que George Lucas aún esté con nosotros para entonces. Pero me da curiosidad ver si algo de lo que ha dicho o de sus comentarios, quizá algo más, se implementará en las series que amamos. Quizá cuando esas salgan, a lo mejor en los libros o documentales, sepamos más de eso. Pero por ahora, estoy muy emocionado de que este sea el caso y que aún está hablando con el creador. Lo cual es algo que para mí es bastante cool. Esta no es la primera vez. Resulta que Lucas tuvo influencia indirecta en el capítulo 15, una decisión tomada por el artista conceptual Doc Chang. Eso fue gracias a una visita en el set de Rogue One. Una idea inicial era que los pilotos imperiales usaran la misma armadura que los comandantes de las AT-AT del Imperio Contraataca. Pero decidimos ir con el diseño de los Tank Troopers de Rogue One, un diseño que escogió Lucas durante una visita a la preproducción de Rogue One. Entonces esto me llena el corazón, que aún consulten algunas cosas con él. Puede que no sea el caso con Bob Iger ni Kathleen Kennedy, hasta donde sé, al menos de lo que vimos con el guión de la trilogía de las secuelas, pero al menos con sus muchachos. Doc Chang estuvo ahí desde las precuelas, la amenaza fantasma y por supuesto, Dave Filoni, su aprendiz. Es como George Lucas 2.0 y él será el líder en los próximos años. Es bueno leer estas cosas y algo más que Doc Chang, quien literalmente le ha dado a Star Wars la forma que tiene con su hermoso arte conceptual y todos sus diseños, dijo esto otro, que es que lo que hace fuerte a Star Wars son los lineamientos establecidos por George Lucas. Diseñen como si un niño pudiera dibujarlo. Diseñen la silueta, diseñen el logo icónico, manténganlo simple, denle personalidad y que sea creíble. Nuevamente están tomando mucha inspiración de lo que les dio George Lucas y lo aplican al futuro de Star Wars bajo la dirección de Disney y todas las cosas que ellos quieren hacer con esta franquicia. Estoy feliz de que al menos haya algo de influencia del creador de todo esto y que tenemos todo un episodio sobre el entrenamiento de Grogu y lo importante que es el entrenamiento para George Lucas y sus personajes. Si no lo han notado, el tema del entrenamiento en Star Wars es prácticamente obvio y te da un golpe cuando descubres que en verdad tienes que dedicarle tiempo exactamente a esto que estás haciendo. Pero bueno, eso es lo que quería decirles. También me pregunto qué piensa George Lucas sobre Grogu y muchas otras cosas de Star Wars, en especial el Star Wars de hoy y cómo están manejando su marca. Pero espero que tengan un gran día. Gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue y hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.